Diego Mongrel González hoy es el campeón, nada más y nada menos del último de los partidos del americano de Viña del Mar, de la quinta categoría Gana un muy buen torneo, fue de menos a más, de alguna manera empezó con un 7-6, gastó un 6-3 Y ahora en un muy buen partido le ganaste a Diego Benenati por 6-4 Bueno, contanos un poco vos, cómo lo sentiste, cómo fue esto de volver al tenis después de un tiempo La raqueta estaba, ¿no? ¿Había cuerdas? Había cuerdas, pero no lo sabía hasta el último momento Tenía pensado plan B, venir y pedir una raqueta a alguien y invitarle una cerveza como agradecimiento Pero no fue necesario Bien, Pato, tenemos cerveza igual por las dudas ¡Bravo campeón! Pero tenía cuerda, cuerda no sé cuántos años, pero rindieron bien La rodilla respondió que era otra de mis preocupaciones, así que bien, contento, muy contento Bueno, lo bueno es que tenemos Diego para rato, porque si nos molestó la rodilla era una prueba para ver qué pasaba Hemos vuelto, hemos vuelto Pero es verdad un poco lo que dijimos, ¿no? Al principio más errático, por ahí todavía no te encontrabas ese timing Fuiste buscando velocidad, la bola fue entrando Sí, el primer rival que me tocó fue un rival que desgasta mucho, que corre muchísimo y que la pasa Pero la pasa bien, y yo estaba un poco irregular en el primer partido después de mucho tiempo sin inactividad Pero pude tener paciencia que antes no tenía y finalmente remontarle y ganar 7-6 Y ese fue, digamos, un partido clave Misagra, total Total, total, total O sea, se podía volver, bien Sí, sí, sí Bueno, fue un día de vueltas, hoy regresaron a la Vuelta Vuelta en la Quinta Jugó también después de un tiempo, otro de los chicos O sea, bueno, hoy tu vuelta fue buena, para vos sos campeón, así que es un montonazo Felicitarte por llegar acá, por volver, por seguir con las ganas de competir, porque eso es importantísimo Y obviamente por el ejercicio de tu tenis, ¿no? Desde ya, nada, ¿a quién nos vamos a dedicar? Se lo dedicamos a mis hijas y a toda mi familia, al resto de mi familia, pero sobre todo a ellas Bien, para todas ellas, a seguir ganando y bueno, vamos para adelante Muchas gracias Suerte Suerte